... Bueno, en primera instancia queremos, a nombre de la Junta Directiva del Sindicato que está aquí en pleno el día de hoy, quiero enviarle un saludo a la población panameña y desearle felices fiestas de fin de año. Además de ello, queremos aprovechar la oportunidad para plantearle a la población que debemos estar pendientes frente al tema del seguro social, uno de los temas que se está discutiendo en estos momentos en función de las posibles reformas tanto en el sistema de salud como en el sistema de pensiones. Es claro que el gobierno pretende avanzar en medidas neoliberales para privatizar la institución, pretenden implementar reformas paramétricas contra los trabajadores y su población, y sus beneficiarios, es decir, aumento de edad de jubilación, aumento de la cuota, aumento de la densidad de cuota, rebaja de las pensiones, que es lo que nos han recetado en los últimos casi 30 años de nefactos gobiernos neoliberales del PRD, de Cambio Democrático y de los armonifistas. También queremos hacerle un llamado a la población con relación a los actos de corrupción en la que hay combinaciones entre empresarios y jerarcas de los gobiernos que han robado del erario público los recursos que se requieren para educación, salud y vivienda. Y todos estos problemas que atravesa la sociedad panameña debe llamarnos la atención en función del planteamiento que ya ha hecho Frenad eso en su momento junto a Suntra, que tiene que ver con la constituyente originaria autoconvocada con plenos poderes para barrer la podredumbre que nos gobierna y es necesario que el pueblo juegue un papel determinante en esa tarea de construcción del nuevo Estado, de la patria para todos y cada día queda develado el hecho de que la clase dominante en este país, su gobierno, están sangrando los recursos del Estado, están robándole al pueblo panameño sus recursos y a pesar que se habla de una economía que crece todos los años, de forma importante, las condiciones materiales de vida de la población cada vez son peores. Me refiero, cada vez es peor la salud, cada vez es peor la educación pública, cada vez es peor el sistema de transporte público, la seguridad ciudadana, en fin, las condiciones en las que el hombre y mujer deben desarrollarse no están dadas en este país y debemos luchar porque se puedan resolver esos problemas materiales la inmensa mayoría del pueblo panameño. Hay un desplazamiento de la mano de obra nacional promovida por los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años. Estos gobiernos neoliberales abrieron la puerta para que de forma indiscriminada tuviesen que venir a Panamá personas de otras nacionalidades. Hay desplazamiento de la mano de obra, por ejemplo, en Minera Panamá, donde esta empresa transnacional, que es una filial de FIT Quantum Internacional, tiene hoy día más del 40% de trabajadores en ese proyecto, pobre Panamá, que son extranjeros en condiciones inclusive infrahumanas y deplorables. Situación que obviamente hay que denunciar, pero no solo esto ha ocurrido en Minera Panamá, sino que ha ocurrido en otros sectores de la economía nacional, como son los servicios, hoteles y otros. Así que, en realidad, el pueblo panameño tiene que prepararse para la lucha, tiene que organizarse para la transformación y tiene que seguir el destino de todos los pueblos, tratar de construir una sociedad que permita el desarrollo humano, la distribución de la riqueza que trabaja la sociedad y construir, en realidad, un Estado que le pertenezca a todos los ciudadanos y no a las élites que nos gobiernan. Es lo que podríamos decirle a nuestro pueblo al concluir el año 2016 y espera la llegada del año 2017. Se habla de uno de los importantes de los trabajadores extranjeros que se han estado inscribiendo en la Seguridad Social. ¿Qué opinión tiene el sindicato ante esta realidad que ahora que habla del tema de una empresa, de una empresa minera? Porque hay una discusión grande y que ahora se habla de este tipo... Las cifras que se manejan en materia de nacionales y extranjeros es realmente alarmante. Hay cifras que están, por ejemplo, en que hay 3 millones de panameños y un millón de extranjeros en estos momentos en el país. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra los trabajadores extranjeros. Es más, respetamos la condición de los trabajadores migrantes como lo establecen los convenios de carácter internacional de la OIT. No obstante, este problema no es que aquí han venido los trabajadores migrantes porque escogieron a Panamá como un sitio de destino. Aquí, el gobierno de Martín Torrijos, el gobierno de Martínez y el gobierno de Varela, a través de los llamados crisoles de raza, negociaciones de visa, han abierto las puertas incentivando a que vengan los extranjeros. Y eso está creando un problema en la economía nacional porque el común de los panameños se quejan de desplazamiento de la mano de obra. Pasa, por ejemplo, en el sector informal, donde los trabajadores por cuenta propia han estado denunciando ese tema. Pasa en el sector de la construcción, ya hablé de minera en Panamá, inclusive un contrato ley que se establece ahí. Los trabajadores extranjeros tienen los mismos derechos que los trabajadores panameños. Pero si los gobiernos promueven que vengan aquí de forma indiscriminada, trabajadores de otras nacionalidades, el pueblo panameño ven desplazadas sus condiciones materiales y de trabajo. Y en ese sentido habría que reprocharle al gobierno actual y a los gobiernos pasados esa política perversa, que además, debo decir, es una política implementada a través de los tratados de libres de comercio, a través de la política económica no liberal, que es lo que hoy siente el rigor el pueblo panameño en términos del desplazamiento de manos de obra. Pero además, el tema de la quiebra del agro también es una política implementada por estos mismos partidos que han gobernado en los últimos 30 años y que llevaron al sector del agro a la situación en la que se encuentra. Es decir, que las grandes calamidades que pasa el pueblo panameño es gracias al PRD, al Armour Fim, al Cambio Democrático, al Partido Popular y al Morireno. Ellos han implementado este tipo de políticas y el pueblo panameño sufre las consecuencias de estas políticas económicas que son de corte no liberal y que benefician el interés de unos cuantos aquí en Panamá y intereses de las empresas transnacionales. En ese momento ya para ir terminando la última pregunta hay una realidad continental se habla de la OTAN que quiere entrar a Panamá a América Latina y el territorio por medio de Colombia se habla de los golpes que se están dando en los demás países y en otros partes esa lógica capitalista ¿qué mensaje le damos a nuestros demás compañeros y compañeras en el continente y en el mundo en función de la región que se libre en Panamá que también es parte de la gran lucha de la humanidad? en verdad hay intereses geopolíticos que están jugando en estos momentos en todo el mundo porque este es un problema de contrapeso mundial y el tema de la OTAN puede ser respuesta de lo que nosotros entendemos a la política que llevan los norteamericanos de dominación del mundo a través de las alianzas que han creado en este caso la OTAN que la crearon en Europa después de la segunda guerra mundial inclusive para enfrentar en su momento a la Unión Soviética y ahora las situaciones que se generan de política exterior tanto de los rusos como de China de los propios gringos y de Europa así que esa respuesta es incongruente a mi juicio de Santos con relación a la firma de paz que está llegando con la FARC porque justamente no solo Santos sino Uribe en su momento pedían una intervención directa de los norteamericanos en la guerra que vivían en Colombia con las guerrillas de la FARC y del ejército de liberación nacional y traer a la OTAN en estos momentos cuando nuestra América fue declarada por la CELAP y otros organismos de integración como una zona de paz implica que esto puede desatar una carrera armamentista nuevamente en nuestra región pueda adicionalmente de eso destinar el presupuesto de los estados a la compra de armas formación de ejércitos y el pueblo latinoamericano sabe que en su inmensa mayoría de los ejércitos al servicio de los norteamericanos fueron quienes ahogaron en sangre a los pueblos y a las resistencias armadas que se dieron en la década final de los 60 y principios de los 70 y 80 del siglo pasado así que podemos estar retornando a esos momentos del marcatismo que son tristes oscuros en nuestra mente de ahí entonces la necesidad de llamarnos los pueblos a la resistencia a la organización a la lucha por el control de los estados a la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y a la integridad y a la agudidad de los pueblos de nuestra América no permitiendo este tipo de distorsiones y agresiones que se dan en función reitero de los intereses políticos de los Estados Unidos y de los países europeos que están en la gran economía para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 liberación